Música Cosas que te gustaría que pasaran Y lo que pasa en realidad Toma cariño, la cena ¿Qué tal esta? Esto es una puta mierda, a ver cuándo aprende que ha cocinado una puta vez ¿Qué tal esta? Está riquísimo cariño Riquísimo ¿Sí? Cariño déjalo ahí, le salvame No le ponen a esa gramea, no jodas Porfa, que muera mucho No le ponen a esa mierda Joder, por favor, déjalo ahí Que no cojones, que te he dicho que no, que me tienes hasta la polla Que te vayas con tu puta madre, que no te aguanto más Cariño déjalo ahí, le salvame No le ponen a salvame, no jodas Porfa, que me gusta mucho Que le voy a poner a esa puta mierda Porfavor, déjalo ahí Que no cojones A mi no me puedo más hablar así, eh Al sofá ahora mismo Estoy hasta los testículos, estoy hasta los testículos Ayer hasta los testículos Ayer hasta los testículos Ayer hasta los testículos Ayer hasta los testículos ¿Sí? Hola señor Sefi Sí, hola, buenas Le llamo de ella a Estel Era para la mega oferta que tenemos que hacerle Que os he dicho ya, truco, que os vayáis a la mierda Que ya me habéis llamado otra vez esta semana Que no quiero nada Que os vayáis a tomar por el culo Estoy hasta los testículos, estoy hasta los testículos Ayer 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 hasta los testículos ¿Sí? Hola señor Sefi Sí, hola, buenas Le llamo de ella a Estel Era para la mega oferta que tenemos que hacerle No, 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 lo siento No, que no quiero nada No, no, es que además me pidas trabajando Lo siento, lo siento Ah, gracias Gracias Vale Vale, vale Vale Venga Con otro problema si no hace falta Mira, si nos quedamos juntitos contentos ¿Dónde está volando? ¿A volar a volar? Toma cariño Tienes que preguntar qué tal está cabrón Como nos roben la cámara es que me descojono Tienes que preguntar Ha salido brutal Que asco tío Tienes que preguntar Tienes que preguntar ¿Qué tal está mi amor? Esto es una puta mierda Mira la cámara No pasa nada Yo pensaba que has cortado, si Cariño, déjalo ahí en el sálvame No me lo pones a sálvame, no jodas Porfa, que me gusta mucho No me lo pones a esa puta mierda Joder, déjalo ahí en el sálvame ¿Qué hay que estar, tío? Espera, eh Va ¿Te estaba grabando? No No ¿Qué mierda? ¿Por qué no estás grabando? No, pues me ha sido perfecto ¿Qué tal esta? Esto es una puta mierda, a ver cuándo pide que ha cocinado una puta vez Cariño, déjalo ahí en el sálvame Que no pongo eso, hombre Por favor, que me gusta mucho Que no le voy a dejar esa mierda Qué rico, eh, pónmelo Que no, hostia, que me tienes a gastar los cojones Que no, que Vale 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 Vale, vale Dejadlo, dejadlo a unos pibes ¿Qué de broma? Estamos haciendo una gracia, nada más ¿Qué ha dicho? Vale 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 Si te gusta, dale a like Y suscríbete Si te ha gustado, venga vamos Dale a like, dale a like Y suscríbete